¡Hm! ¡Kasudomo! En este episodio se nos da un poco el contexto del porqué del cambio de escenario, además de que también se va planteando un poco el ritmo de este combate, ya que sí pareciera ser que los flashbacks van a ser bastante relevantes en todo esto. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 86 está titulado Kamikiri contra Hitokiri, más que nada haciendo referencia a los títulos que tienen tanto Susano como Kita, uno el dios de la espada y otro aquel que perfeccionó este estilo. Pero bueno, ahora sí comenzando con los spoilers, el capítulo inicia con Heimdall anunciando que la arena fue remodelada considerablemente con el fin de lograr la ciudad de Kioto del periodo Edo. Los dioses obviamente se quejan del porqué se remodeló la arena para el humano que va a salir, pero Heimdall simplemente los ignora y presenta al luchador del lado de los dioses. Y bueno, directamente voy a decir que entiendo a los dioses, ya que como recordarán la única vez que una modificación tan grande en el escenario, pues los dioses perdieron. Es decir, en la batalla de Jack contra Hércules, por lo que claramente entiendo el reclamo de los dioses, aunque más adelante se van a enterar que realmente el humano no fue el que pidió este cambio de escenario. De cualquier forma, ahora sí continuando con la presentación de Susanoo se nos dice. Hace mucho tiempo cuando este dios derrotó a Yamata Nooroshi con su espada Totsuka no Tsurugi, el manejo de la espada fue creado en el mundo. Además nació la espada Kusanagi de la cola de Yamata Nooroshi. Ha llegado el momento de que el dios de las espadas, temido como un dios feroz, demuestre su poder que derribó a los dioses malvados de Takamagahara con su espada. Feroz como una tormenta y como un rayo, el asesino de dioses más poderoso, Susanoo no Mikoto. De esta manera observamos como Susanoo finalmente entra al campo de batalla mirando la luna. Estando bastante feliz por la situación, ya que a petición suya, la arena fue remodelada fielmente como Kyoto al final del periodo Edo, quedando satisfecho con el resultado. De esta manera una vez mostrada la entrada de Susanoo, ahora Heimdall anuncia la entrada del luchador de los humanos, diciendo En la época más difícil de Japón, hubo un lugar donde chocaron espadas e ideales, y donde se perdieron muchas vidas. Ese fue Kyoto al final del periodo Edo. Kyoto fue una ciudad donde personas conocidas como espadachines y samuráis nacieron como nubes. Y en esta ciudad el Hitokiri perfeccionó el manejo de la espada, quien fue el Hitokiri más poderoso. Estadazaburo Sasaki, el mejor usuario del Kodachi de Japón, fue Serizawa Kamu, el primer jefe de Shinsengumi que dominó el Sandansuki, y el tirano más poderoso del periodo Edo, será Okada Isou, Tanaka Shinbe, Kawakami Gensai o Nakamura Hanjiro, quienes cambiaron la era Bakumansu con sus espadas. No, no y no. El Hitokiri más poderoso era temido por los patriotas del final del periodo Edo. Un hombre pequeño que vestía un Haori Dandara de color azul pálido, su nombre es Okita Souji, el capitán de la primera división de Shinsengumi. De esta forma ahora sí observamos la entrada de Okita Souji, el cual entra a la arena desenvainando su espada, Kikuishimonji Norimune, y se pone a analizar la arena mirando todo con nostalgia. Entonces Heimdall da inicio finalmente a la lucha, y Okita se lanza contra Susano, quien al contrario de iniciar la pelea, parece que quiere primero disfrutar del escenario mirando a otro lado, y pidiéndole a Okita que lo acompañe. De esta manera Susano lo llamó para que mire a una Ikedaya, preguntándole si él conocía todo esto, a lo que Okita un poco confundido le responde que sí, respuesta que emociona mucho a Susano. De esta manera este le dice que es la Ikedaya del incidente Ikedaya, donde el Shinsengumi atacó y ganó esa batalla contra los escuadrones de patriotas, lo cual lo emociona aún más, y se pone a ver los cimientos viendo que incluso el daño de estos fue replicado. Obviamente Okita está confundido porque sabe demasiado de esa batalla, y Susano le dice que este lugar es el sitio de sus sueños. Susano le dice que el manejo de la espada que creó se desarrolló en toda la historia, pero Okita como Hitokiri fue el único que lo perfeccionó, y esto ocurrió al final del periodo Edo. Okita está nervioso por esto y siente que no puede albergar rencor contra este dios, y más si es un admirador, pero una voz lo interrumpe, y esta es la voz de Shinpashi Nagakura. Por lo que ahora sí vemos que del lado de los humanos se encuentran los miembros principales de Shinsengumi. De esta forma observamos como Hajime Saito se burla de Shinpashi haciendo que se peleen, lo cual provoca que Kondo rápidamente los detenga. De esta forma ahora sí Okita se concentra y vuelve a sus sentidos, mientras el Shinsengumi lo apoya. Los presentes en esta agrupación son Ellos dicen que Okita tiene una cara muy bonita, y Kondo señala que así es más fuerte que nadie. De esta manera Okita piensa que está resentido por no poder superar la tuberculosis que lo has hecho en vida, pero con un cuerpo nuevo como el que tiene en el cielo, está feliz de poder luchar con su máximo. De esta manera Susano por su lado está feliz de que disfrute su estado actual, por lo que proceden a alistarse para comenzar la pelea, terminando de esta manera el episodio. Como dije básicamente en este episodio solo vimos la presentación de ambos peleadores y la relación que hay entre ellos, directamente porque como Okita lo menciona parece ser que Susano no Mikoto es un admirador de esa época y principalmente de Okita Souji. Pero obviamente a pesar de la amabilidad que muestra Susano en estas primeras viñetas, a mi parecer conforme avance el combate nos va a demostrar por qué realmente es el creador del estilo de la espada, aunque sin duda alguna creo que se puede venir una batalla muy interesante con este estilo. Y vamos a ver si este escenario se usa de manera correcta a ventaja de uno de los dos luchadores. Por otro lado como muchos saben hay un manga relacionado a Shinsengumi, esta agrupación que aparece en las gradas apoyando a Okita Souji, y honestamente me temo que podría haber muchas referencias a ese manga. Personalmente debo admitir que no lo he leído, pero creo que va a ser un poco necesario para este combate, porque siendo honestos no conozco prácticamente a nadie de los personajes que han aparecido, por lo que bueno prometo ponerme al día. Y bueno déjenme en los comentarios si les gustaría un resumen o algo así, los estaré leyendo. Y bueno por otro lado analizando un poco a Susano, me parece que va a ser el clásico personaje querible, aquel que muestra una sonrisa al más puro estilo de Tesla. Lamentablemente como todos sabemos, también a mi parecer Susano está condenado a la muerte en este combate, por lo que vamos a ver cómo construyen este personaje para después verlo morir. Otro detalle importante a considerar es que directamente todavía no tenemos la presentación de la valquiría de Okita Souji, cosa que me sorprende bastante, ya que en la mayoría de combates que hemos visto hasta el momento, la valquiría se presenta incluso antes del combate o cuando este da inicio, pero en este momento no hemos tenido nada de la valquiría. Obviamente por pura lógica se supone que la valquiría tendría que estar en la espada, ya que esta es el arma principal de Okita Souji. Aunque claramente como se mencionó, la espada de Okita Souji es especial, por lo que directamente no es que este la vaya a reemplazar. En este caso no sé si la valquiría funja como una especie de refuerzo hacia su espada original, o por otro lado la valquiría directamente no sea el arma, sino que funja con otra cualidad. Hay que también recordar que uno de los aspectos más importantes de Okita Souji es la velocidad, por lo que también es posible que con esta valquiría Okita pueda moverse a grandes velocidades, pero directamente sigue siendo un misterio. Me pregunto si al igual que Jack en su momento, se guardará el misterio del poder de la valquiría hasta cierto punto de la pelea, ya veremos cómo lo manejan. Y también me llama la atención cuál va a ser el ritmo de la pelea, porque muchos dicen que vamos a tener muchísimas referencias históricas. De cualquier forma yo sí quería ver un duelo de espadas en Sumatsuno Valkyrie, y creo que puede tornarse realmente interesante si es que se trabaja bien. Y bueno como sabemos ya tendrían cierta referencia de combates en el manga anterior, por lo que bueno esperemos que saquen el máximo potencial de la pelea. Recuerden que cuando tengamos el capítulo al 100% lo estaremos trayendo, pero ahora sí de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Healy, Emanuel John, UnityD26, Incógnito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Orlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Rhyme505 y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.